Un cacerolazo y manifestación en la plaza fue la expresión por justicia en Linares, convocada por familiares de Norma Vázquez Soto, exigiendo se agilice la causa contra el único imputado por el femicidio de la exfuncionaria de Carabineros. En prisión preventiva no es lo mismo que esté condenado, pagando por el daño que nos hizo una familia, amigos y conocidos de Normita. Estamos hoy por acá para conmemorar los nueve meses de que este asesino le arrebató la vida a mi dulce niña. Estamos acá porque queremos aceleración del proceso investigativo. Si bien sabemos que la Fiscalía está trabajando, investigaciones también, pero queremos aceleración del proceso, llevamos nueve meses y el plazo eran cinco meses. El imputado Gary Valenzuela, recordemos, se mantiene en prisión preventiva tras ser formalizado por el crimen ocurrido en agosto de 2020. Muy lento porque nueve meses que ya está esta cuestión en proceso y no ha pasado nada, no sabemos ni una respuesta para nada y por eso estamos acá. Yo lo que quiero es que se haga justicia nomás y que a este hombre lo castiguen lo más luego posible. Eso es lo que queremos. Cacerolazo convocado por la familia que tuvo como componente una quema de neumáticos que fue controlada por bomberos. Se estaba rechazando todo en normalidad hasta que un grupo de individuos desconocidos procedieron a encender un neumático en lo que es la esquina de Manuel Rodríguez con caída de independencia. Así que se solicitó personal de bomberos para poder apagar el neumático que estaba encendido y hace mismo también las personas que se estaban manifestando se retiraron del lugar. Ellos en ningún momento mostraron algún conducta de desorden, todo lo contrario, siempre estuvieron con diálogo con nosotros. Justicia para Norma es la petición de una familia y comunidad que espera sanción pero que llegue de manera pertinente a una condena por femicidio.